¿Qué es lo referido a los derechos de la clase obrera y del pueblo trabajador? El numeral 8 de este acuerdo dice lo siguiente, el PCV y el PCB trabajaremos mancomunadamente según los alcances y características de cada organización, desde el gobierno y los espacios sociopolíticos, para identificar y canalizar la restitución de los derechos infringidos a trabajadores y trabajadoras en casos ya planteados para ese momento, o que pudieran presentarse en entidades de trabajo pública y privada en el futuro. Igualmente aquí se plantea, en otro numeral, de que se tomarán todas las medidas y se crearán condiciones para contribuir al fortalecimiento del movimiento obrero y sindical clasista. Bueno, esto se ha incumplido absolutamente. En la evaluación que hace el 14 Pleno del Comité Central acerca de la situación de los trabajadores y trabajadoras y de las luchas del movimiento obrero y sindical venezolano, vemos de que hay una violación masiva a los derechos de los trabajadores y trabajadoras por parte de patronos privados y públicos en medio de la crisis. La crisis del capitalismo dependiente y rentista ha recaído con todo su peso sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras. Y el gobierno nacional, y sobre todo desde el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, facilitan esas violaciones a los derechos laborales, bien sea por acción o por omisión. Y son numerosos los casos. Ya nosotros hemos referido la situación que se ha dado en el caso de la empresa Coca-Cola, o empresas del Grupo Polar, la empresa Inlaca, Nestlé en el Estado Lara, etc. Muchas otras entidades de trabajo, grandes corporaciones, grandes empresas, en muchos casos, donde se ha permitido desde el Ministerio del Trabajo la vulneración de derechos de los trabajadores y trabajadoras, incluyendo suspensiones ilegales masivas, despidos injustificados e ilegales, sin que haya una actuación correctiva de esa situación por parte de las autoridades. Igualmente, en una serie de casos, los trabajadores han solicitado, frente a paralizaciones ilegales, cierres fraudulentos de empresas, paralización ilegal de procesos productivos, los trabajadores vienen planteando que se reactiven los procesos productivos con una Junta de Administración Especial integrada por los trabajadores y trabajadoras, eso en aplicación del artículo 149 de la Ley Orgánica del Trabajo, sin embargo, no se han producido en tales decisiones. Menciono los casos, para ejemplarizar, de la empresa ACUSA en el Estado de Yaracuy, Alfarería Cerámicas Unidas Sociedad Anónima, el caso de la agropecuaria Choro en el Estado portuguesa, el caso de la empresa Avícola de Occidente Compañía Anónima o Avidocan en el Estado Zulia, y otros casos, donde, bueno, se habla mucho, en una retórica, de que hay que activar las fuerzas productivas, de que los trabajadores deben participar, de que la clase obrera se empodera, pero la práctica política concreta, el ejercicio del gobierno, está negando todo esto. Y un elemento que está contenido en la resolución del 14 Pleno del Comité Central, con relación a la situación de los trabajadores y sus luchas, es la denuncia, una vez más, de cómo se vienen revirtiendo procesos de nacionalización, cómo se vienen avanzando en una política de reprivatización de importantes entidades públicas, como el caso del desmontaje de la red de abastos bicentenario, Mercal, Pedeval, etc., pero particularmente el caso de abastos bicentenario, que significó el despido de miles de trabajadores y trabajadoras, y que también fue un compromiso acordado el 26 de febrero por el propio presidente Nicolás Maduro, quien dio órdenes de que esto se corriguera, y sin embargo no se ha corregido nada. Ahora siguen despedidos todos los trabajadores que fueron despedidos de los centrales azucareros, de la red de abastos bicentenario, y de otras importantes entidades públicas, acompañado esto de un proceso de reprivatización, como en el caso de la naviera con Ferri, que fue nacionalizada y ahora está siendo destruida por la corrupción, por la mala administración, acompañado de todo esto, de graves violaciones a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, por eso es que en la resolución especial del 14 Pleno del Comité Central, del Partido Comunista de Venezuela, con relación a la situación de la clase de trabajadores en la crisis, llamamos a los trabajadores y trabajadoras, al movimiento obrero y sindical clasista, a los delegados y delegadas de prevención, a los voceros de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, a cerrar filas en defensa de los derechos laborales, a levantarnos en lucha para exigir un cambio en política laboral, en política económica, y dar la pelea porque la clase obrera y el pueblo trabajador tomen las riendas de la situación económica, social y política de este país, por una correlación de fuerzas favorables al triunfo de una verdadera revolución obrera, comunera, popular, campesina en Venezuela, una verdadera revolución socialista. ¡Gracias!